Hola a todos, bienvenidos a Loquero, hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile Estamos aquí, día 16 consecutivo que subimos vídeo, ya no sé ni cuánto tiempo hace que no subía 16 días consecutivos vídeo Pero estamos haciendo el calendario de la locura y tenemos que ir anunciando los premios, ganadores y demás Y la verdad es que estáis participando a saco y la ocasión lo merece porque estamos ya a menos de un mes No sé si os habéis dado cuenta, estamos a menos de un mes del inicio de la nueva season de la temporada 5 Que tiene una pinta acojonante Hoy vamos a ver lo que habló Nick en el directo de ayer de Asports, mucha gente ya lo sabe El título del vídeo así lo dice, así se hace un reinicio, con dos cojones, hombre, ahí está Y la verdad es que aquí somos el canal de habla hispana, ya que somos Game Changer Pues vamos a dar todas las noticias, siempre que haya noticias, siempre que haya novedades Campañas o bien sea adelantos de cosas que me vayan contando y nos dejen decir anticipadamente Pues las tendréis aquí en el canal, igual que si suben, pues no sé, si nos dejan dentro de un tiempo Pues poner capturas de la nueva temporada o cosillas así Pues aquí estaremos la verdad Y si le dais un like al vídeo y si os suscribís al canal para seguir creciendo Y para seguir haciendo esta comunidad más grande Y que nos tengan ahí presentes, que estamos presentes en todos los directos, nos nombran En plan siempre, me llaman loc, no me llaman loquero porque yo creo que lo pronuncian, no sé No pronuncian loquero, entonces lo han abreviado a loc Entonces cuando escuchéis, and the community, and the Spanish community, loc, ese soy yo O sea que ahí está el asunto Dicho lo cual, vamos a ir primero con el sorteo de ayer, o sea con el ganador de ayer Y luego vamos a comentar todas las cositas que han dicho en el directo Y os iré poniendo la pantallita, el juego de fondo Para ir comentando los distintos puntos y las distintas cosas que ha comentado Y que tengo aquí en una tablita Vamos al premio Aquí tenemos el premio de ayer, una pista real a elegir Vamos a ver a quién le toca Mateo Díaz, ahí está Sobrevalorado Westbrook, el peor base del año E infravalorado la BIM 111 de valoración Muchas felicidades a Mateo Díaz, ponte en contacto conmigo por Twitter, por Instagram o por Discord Por donde tú quieras para hacer los trámites y el papeleo para darte ese premio Sobre todo para elegir la pista Y a lo largo del vídeo de hoy, décimo sexto premio para ver qué se cuece por ahí Bueno, ahora sí, tengo por aquí la libretita abierta con todas las cosas que ha dicho Hay algunas, evidentemente, el 100% pues faltan algunas igual pinceladas Pero el grueso está y lo importante está Y lo que a mí me ha roto el ojete en dos Es que nos ha dicho varias cosas de muchos cojones y de muchos quilates Y muy ilusionantes sobre todo para mí que llevo ya cuatro años aquí en este Con este canal Bien, lo primero Ha dicho que el jueves, en el directo del jueves, por lo tanto O sea, en el directo de mañana, por lo tanto Nosotros, como los directos los hace a las ocho de la tarde, ocho y media de la tarde, hora española Al acabarnos son las nueve, nueve y algo Entonces, mañana probablemente estemos haciendo, estemos haciendo directo Viendo la fase 3 de la campaña Viendo pase live y viendo a ver si igual meten alguna movida más Y luego, ellos, en ese tramo, ellos hacen el directo Entonces nosotros, el vídeo del viernes será del contenido del jueves Porque el viernes se me hace tarde el grabar a las nueve y pico Renderiza, monta, no sé qué, sube Al final me dan las campanadas de fin de año Y por eso, esa es la, el inconveniente de estar aquí en Europa, ¿no? De que tengo que subir, pues, al día siguiente Pero no pasa absolutamente nada Cuestión importante que ha dicho O sea, el jueves va a decir realmente Lo que se lleva y lo que no se lleva Lo que no nos vamos a llevar a la temporada siguiente Es decir, si nos vamos a llevar todos los jugadores Si no nos vamos a llevar todos los jugadores Si nos vamos a llevar, pues, las cosas que están aquí sin reclamar Si nos vamos a llevar esto, si nos vamos a llevar Los tokens, esto de aquí O sea, los entrenadores, coleccionables Pistas, camisetas, los jugadores de la temporada 3 O sea, si nos vamos a llevar Las cosas que nos vamos a llevar Y las cosas que no nos vamos a llevar Va a decirlo el jueves con detalle Lo único que anunció Y lo dijo así, tal cual Es The Porn in Question Que era el tema de las monedas y el NBA Cash Dijo lo siguiente textualmente You will keep your NBA cash And you will not keep your NBA coins Traducido al español Significa que para la próxima temporada Y esto es un punto de inflexión grande Y que a mí me llena de orgullo que lo hagan así Y me motiva muchísimo Es que la temporada que viene Vamos a llevar el NBA Cash Pero la temporada que viene Se van a resetear las monedas Es decir, no nos vamos a llevar Los 20, 30, 100 millones de monedas Que tengamos acumulados Mucha gente ya ha empezado a hacer sus cábalas Y sus movidas Y ha empezado ya con sus historias Y dice Oh, esperar un momento Porque hay jugadores Que valen Como por ejemplo este Wilkins De venta rápida 500.000 monedas Me lo compro ahora Y lo vendo en la temporada siguiente Ojo Porque no han dicho Que vamos a llevar exactamente Y que no vamos a llevar exactamente Ojo con eso Y ojo con empezar a invertir Y hacer cosas Burradas Vamos a ir viéndolo Queda un mes de juego Y vamos a ir viendo Como afecta eso Las cartas de Halloween Creo que se han disparado su precio Las de 110 Creo que está el valprecio En 5 millones O una cosa así Por lo que vi antes O sea, fijaros La burrada y la exageración De estas cartas Todo porque tienen una venta rápida Pues de creo 500.000 1.000 monedas O una cosa así Insisto que no sabemos Lo que se va a llevar Y lo que no Lo único claro Es que en la temporada 5 En el reinicio De la temporada 5 Vamos a llevar El NBA Cash Pero no nos vamos a llevar Las monedas Vamos a empezar Con 0 En nuestro casillero De monedas Un aplauso Para mí A EA Sports Y esto puede significar Muchas cosas Puede significar Que la casa de subastas Sea totalmente Reconvertida Sea totalmente Otra vez Pues Rediseñada Y el juego Por completo Pues puede que sea Totalmente rediseñado También O sea El hecho de que Vayamos con Pocas monedas Va a hacer que el mercado No se infla Al principio de la temporada Va a hacer que todo el mundo Empiece de 0 Realmente Y eso puede atraer A muchos jugadores Porque vamos a empezar Prácticamente Igual Que esos jugadores Lo único Tendremos alguna ventaja Pues con el movido este De la vuelta al mundo Que vamos jugando Pero el resto Vamos a empezar Todos igual Eso mola Joder En todos los juegos Y aparte lo comentaba En todos los juegos Se reinician las monedas Porque en este no Entonces Yo lo veo Un acierto Con mayúsculas La verdad Siguiente cuestión Que comentó Que A partir Del 8 de enero La casa de subastas Dejará De estar Disponible Es decir El día En el reinicio Del 8 de enero Probablemente Lo iremos viendo Con el tiempo Y ya digo Que haremos muchos vídeos Acerca de esto De cómo prepararnos Para el reinicio Mis plantillas del reinicio Todos los años Lo hacemos Para la gente nueva Y demás Pero El día 8 de enero En el reinicio Vamos a dejar Vamos a dejar De poder Poner cosas A la venta En subastas Pero las subastas Que ya estén ahí En plan Por ejemplo Si tú pones El día 7 Algo Por 72 horas Pues lo vas a tener Ahí en el mercado Durante 72 horas Y alguien va a obtener La opción De comprarlo O no Entonces A partir del día 8 de enero De 2021 Las casas La casa de subastas Dejará De funcionar O sea Dejará de funcionar No podremos poner más cosas En las subastas Pero si podremos ir comprando Cosas de la casa de subastas Si es que nos hace falta algo Podremos vender las cosas Directamente Y demás Pero no se podrán poner Más subastas Otra fecha clave Es que el día 13 de enero El juego Dejará de funcionar Como sabéis Siempre Antes del reinicio El juego Entra en un mantenimiento En este caso Durará dos días Y el día 15 de enero Empezaría la nueva temporada Siempre lo hacen Para Meter El nuevo contenido Actualizar Tal No se que Siempre lo dejan Cierran el juego En plan Lo ponen en un mantenimiento Que va a durar Ese mantenimiento Dos días Entonces Pues Como veis El día 8 Subastas El día 13 Juego A mantenimiento Hasta la nueva SISO Ya insisto Que vamos a Insisto Que vamos a hacer Cosa Vamos a hablar Sobre ello Y demás Vamos Al premio De hoy Ayer teníamos Una pista Real a elegir Hemos tenido Una camiseta Por ahí Pues bien Hoy toca Entrenador Real A elegir Lo único Que tenéis Que hacer Es dejar Como siempre Un comentario Y vais a tener Que dejar Tres cositas En ese comentario La primera De ellas Seguimos Con los premios Es A quien le daríais El premio Pana del año Que es el premio Pana del año Pues es esa carta Que tenéis en vuestra plantilla Pero que os está costando Deshaceros de ella Aunque tenga poca media Y porque Le queréis mucho En plan Dejó de retener mucho cariño Su máster Que me costó mucho Conseguir No se que El pana del año El siguiente Lo siguiente Que tenéis que comentar Es la carta Purria del año O sea Una carta Que mires Por donde la mires Es una puta broza Directamente Y por último Tenéis que dejar Ahí un pequeño comentario De a ver Que os parece El tema este De las monedas El NBA Cash Que se lleva Que no se lleva A ver que os parece Me gusta Me gusta el tema Sobre todo De las monedas Para poder hacer Un feedback Ahí con la Comunidad De a ver Leyendo todos los comentarios Que serán por ciento y pico Evidentemente Como todos los días Anteriores A ver que opina La peña Si está a favor Si está en contra Igual hacemos un vídeo Acerca de eso Porque es bastante interesante Es algo que se llevaba Haciendo creo que dos años El pasar con monedas Y es algo que La verdad Tiemblan los cimientos De Aspods Continuamos con el vídeo Más cositas Que comentó En el directo de ayer Y que seguirá desarrollando En los próximos directos O sea En el directo de mañana Porque luego coge vacaciones Es que vuelve el mapa Chavales Vuelve el mapa A EA Sports Antes Antiguamente Ya hablando Como viejunos Aquí en la pantalla principal Aparecía un mapa Con objetivos Semanales Diarios Campaña No sé qué Tal Y van apareciendo Por ahí objetivos Vuelven los objetivos Diarios Vuelven los objetivos Semanales Vuelven los Conjuntos De objetivos Semanales Y diarios O sea O sea que Qué emoción Qué emoción Yo quiero ya ver Cosas así La verdad Esto lo iremos comentando Me estoy quedando sin voz Habrá campañas Ha dicho que habrá eventos Por tiempo limitado Algo que yo creo Que he entendido bien Que es Contenido por objetivos O sea que Un No sé Ahí todos Lo estoy echando Todo ahí Bum 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 Todo ahí a golpe Pero yo estoy muy emocionado La verdad Y para celebrarlo Voy a ver si hay algún Regalito real Por ahí Tocho Y luego os enseño Bueno ya lo Ya lo visteis ¿No? Os enseño La campaña Como voy Quedan 14 horas Fijaros Fijaros Lo que han subido Los regalos reales Al anunciar esta movida O sea Valían un millón Y ahora están ya En dos o tres millones Los regalos reales Al anunciar esta movida O sea que ahí está Vamos a apujar por este Me la trae al Pyro La verdad Y Para finalizar Comentaros Que en la campaña Me quedan Creo que son Siete mil puntos Siete mil puntitos Siete mil trescientos puntos Tengo aún Tres reinicios O sea Por lo tanto Tengo cinco mil puntitos Y tendría que conseguir Por ahí dos mil Espero Llegar a los sesenta mil Y arriba Andaré en torno A los ciento cincuenta y cinco mil Una cosa así O sea que llegando A los objetivos Que nos propusimos Hace una semana Para poder finiquitar Sobre todo Me interesa bastante Llegar a los ciento sesenta mil Para llegar Al señor Stephen Curry Porque luego tendríamos Que conseguir Noventa mil puntos más La semana Siguiente Siempre y cuando sea La fase tres La última Y para finalizar el vídeo Os recuerdo Que el premio De hoy Es un entrenador Real A seleccionar Y lo único Que tenéis que dejar Es un comentario Donde pongáis Cuál es la carta Pana del año Esa carta Que tenéis mucho cariño Y no la queréis quitar Cuál es la purria del año Carta que no hay por dónde cogerla Y qué opinión tenéis A el O sea Sobre Que no se lleven las monedas Que solo se lleve El NBA Cash A la temporada cinco Espero que os haya gustado El vídeo Que levantéis el botón A like Si nos vemos Próximamente Mañana Con más NBA Live Mobile Adiós